Trapando como araña, muerto como ojo piraña Mil letras son como un bat y la vaso una piñata Realizando más hazaña, los senos como lasaña Habiendo la lanza y nada, nada te quejes en la calle Trapando como araña, muerto como ojo piraña Mil letras son como un bat y la vaso una piñata Realizando más hazaña, los senos como lasaña Habiendo la lanza y nada, nada te quejes en la calle Sobre esta sea, no, yo soy el marinero Si el flow fuera pecado, yo ya estuviera reo Siempre la gente me llena de complejos Y por todas esa gente voy a cumplir mis sueños Y que que queja aquel que diga que no Y que que queja aquel que yo lo hago mejor Y que 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 tomando tu atención Y junto con la C, ganando la ovación Nunca se dejo oprimir, no por un problema dejen de luchar Y piensen que es el fin, libre como todo un delfín Recuerda que para obtener lo que quiere la gana Si el tiempo tiene que invertir, la vidia anda por aquí No importa si no les gusta mi rap es para mi Y que pasa, el flow se me nota desde la otra cuadra Pa' pegarle al guy con esa cita cuarta Ni con hit me van a dejar trozar la sala Voy a llenar de billete a mi raza Y tranquilo, no me importa que esto tarde El chiste es hacer techo, si no solo hablarle Compadre, siempre tiene que enfocarse Hay que mover mejor las piezas pa' llegar al jaque mate El gol ya te anote, Virram lo vuelve a hacer Recuerda que la mente tiene gran poder En el suelo los pies, siempre voy a creer Que si lo que eres mucho, lo puedes obtener Trapando como araña, muerto como ojo piraña Mis letras son como un bat y la vaso una piñata Realizando más hazaña, los senos como lasaña Jagen to' la lanza y nada, nada te queje la cancha Trapando como araña, muerto como ojo piraña Mis letras son como un bat y la vaso una piñata Realizando más hazaña, los senos como lasaña Jagen to' la lanza y nada, nada te queje la cancha Dicen que uno perfecciona con el tiempo Y que de errores se aprende, pero no hay que cometerlos Tratando de que el tiempo no pase tan lento Seré un referente por todo mi talento Y tranquilo lo hago, así todo exquisito Mi cara de niño, todo ojo bonito Dios dame salud, que yo ojo me la rifo Prometo, ojo triunfar en este silvito Empieces en hablar, todo lo que quieras Que yo vengo esquivando toda esa mierda Recuerda, que el carro arranca en primera No importa llegar lento, sino acabar la carrera Tumbado como vengo, relajado yo me siento Echando ojo piruetas como todo el misterio Honrando a mi abuelo, no me bajo ojo del vuelo En el tren de la vida todos tenemos asiento Y que bonito ver como ojo florece Realizando más hazaña, los senos como lasaña Aviento la lanza y nada, nada te queje en la cancha Trapando como araña, muerto como ojo piraña Mis letras son como un bat y la vas una piñata Realizando más hazaña, los senos como lasaña Aviento la lanza y nada, nada te queje en la cancha Verra, es el Récord Studio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!